¡Suscríbete! ¡Y el tuve! ¡Ven al que no! ¡Libre mi map! Mira, este huincano se cansa de abusar A mi gente Mapuche quiere aterrorizar Ahora quieren construir un aeropuerto En territorio ancestral Pasando a llevar a los entornos natural Construyendo carreteras Cortando comunicación entera De mi comunidad No nos dejan transitar Construyendo nuestro amado territorio ancestral La tierra se enferma Por todo lo ocurrido como el huinca La forma bestial nos ha invadido Con su mano sucia destruyendo todo a su paso La tierra no es mercancía para sus negocios Eso mismo el jefe Es lo que está duriendo Donde quieren instalar un cochino aeropuerto Va de 460 hectáreas Ocupando todos esos huicas Nos están puros robando Jefe en resistencia al despojo No nos van a doblegar con aeropuertos No, al ministerio de obras públicas decimos no Líneas huinca no corren en nuestra nación La construcción del aeropuerto ya se suspendió No fue por el tribunal ni por el gobierno Determinará nuestros antiguos ancestros En Mapu, Ascuno, al presente luchando Como dice mi gente Que nos instale el aeropuerto En Milo, Mapuche y O Libertad a nuestro cielo Shaking to my chain Ain Wenun Meñal Kenun Ain Mapuche monen Meñal Kenun Ain el tuve Meñal Kenun Pucu y Fink en Cheyem Libre mi mago No queremos a los puertos no No quiero megaproyectos no quiero aeropuertos en el territorio de nuestro pueblo El sucio dinero El sucio dinero separó familias No queremos a los puertos no quiero aeropuertos en el territorio de nuestro pueblo El sucio no quiero aeropuertos en las naciones La Puebla Gracias.